Todos los domingos, de 8 a 10, tenemos que tener limpia Bucaramanga. Y yo sé que hay mucha gente barriendo en otros barrios, no solamente aquí. El próximo domingo vamos a ir a Estoraques y así sucesivamente vamos a ir a todo. Pero como usted dijo, es un símbolo donde nos vinculamos todos. Pero la realidad es el esfuerzo comunitario, esa es la realidad. Antes, hace 30, 40 años, mi mamá todos los días salía a barrer el andén y la calle. Eso se perdió porque nos volvimos insolidarios. Ahora nadie es solidario con nadie. Eso hay que recuperar, eso se llama el buen vecino. Eso se acabó. Después vamos a mirar, de acuerdo con la contracción de gastos en el barrido, vamos a ver si hacemos, por ejemplo, que el mejor barrio tenga un estímulo de 300, 400 millones en un equipamiento comunal que ustedes quieran hacer, adicional a los que están en el plan de desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.